Una nueva aplicación móvil permitirá a los viajeros que visiten la Costa del Sol conocer la oferta turística de los pueblos del Valle del Guadalhorce, ya que podrán tener en sus teléfonos la información sobre la oferta del interior de la provincia. La aplicación Málaga In, cuya descarga ya está disponible de manera gratuita para los usuarios de los sistemas iPhone y Android en sus respectivas tiendas virtuales, ofrece información en cinco idiomas y permite descargar sus contenidos para consultarlos sin conexión. Incluye al Valle del Guadalhorce, pero se ha desarrollado para las siete comarcas interiores de Málaga, un esfuerzo cooperativo de las siete, y el objetivo fundamental es conseguir que cuando un turista venga a la provincia de Málaga, cosa que suelen hacer para visitar la propia Málaga capital o la Costa del Sol, tener una herramienta que nos ayude a captar a la mayor parte de esos turistas y que vengan a visitar las comarcas de Málaga interior. La herramienta concretamente es una app que facilita la visita de los recursos culturales, gastronómicos, naturales, que hay en estas siete comarcas interiores de la provincia de Málaga. Cualquier visitante o residente en la provincia de Málaga, con un terminal compatible, podrá acceder a la información de puntos de interés turísticos, monumentos, parajes naturales, restaurantes, eventos, etc. Porque tenemos un gran patrimonio, tanto cultural, como comentaba antes, como gastronómico, como turístico, y nos falta ponerlo en valor. Entonces cualquier persona que venga a la Costa del Sol, va a poder, con ese app, descubrirnos exactamente todo lo que quiera y todo lo que necesite de cada municipio. Los municipios tendrán que colaborar para desarrollar la aplicación y actualizar sus contenidos, para mantener informados a quienes realicen alguna consulta. El turismo interior cada vez está más demandado por los turistas, sobre todo extranjeros, porque van buscando algo diferente, algo que, digamos, llene más. El llenar ese espacio que no puede ofrecer la costa lo realizan los pueblos del interior y, por tanto, esperamos que a través de esta aplicación, al estar en distintos idiomas, favorezca cada vez más y esos turistas que llegan a la Costa del Sol se introduzcan en el interior y, como bien dice, que saboreen, que descubran y disfruten los pueblos del interior. Esta plataforma promocional será especialmente positiva para los municipios del interior, a los que ayudará a difundir sus atractivos. Es una herramienta muy interesante porque nos vamos a conocer y damos a conocer todo lo que se ofrece en nuestra zona y, claro, cómo no, apuntarnos a las nuevas tecnologías y en eso estamos, en colaborar todo lo que podamos. Hay que estar con las nuevas tecnologías y al 100%, porque eso es un punto que sirve para desarrollar nuestra zona donde nos movemos y es muy importante para toda la provincia de Málaga que el turismo acuda a nuestras zonas de interior, claro.